... ...agentes de la Policía Nacional de Ceuta... ...han detenido un hombre tras amenazar y prender fuego... ...a la vivienda de su expareja... ...el individuo huyó a la carrera y ha sido arrestado minutos después... ...en las calles de la barriada del Príncipe... ...por su parte la víctima ha tenido que ser trasladada... ...hasta el hospital universitario... ...ya que se encontraba en el interior de la casa... ...cuando ha comenzado el fuego... ...este hecho se ha producido mientras los efectivos... ...del Servicio de Extinción de Incendios... ...se encontraban intentando sofocar las llamas... ...que se han originado tras el incendio... ...en la casa ubicada en las proximidades de la calle Agrupación Sur... ...en la barriada del Príncipe Alfonso... ...el cuerpo de bombero ha tenido que desplazarse... ...rápidamente pasadas las nueve y media de la mañana... ...hasta la barriada para controlar... ...las llamas del incendio producido en esta vivienda... ...sin embargo los efectivos ya han logrado apagar el fuego... ...y en estos momentos están intentando extraer el humo... ...del interior de la casa... ...el incendio ha creado un gran revuelo en la barriada... ...y a los pocos minutos se han agolpado en el lugar... ...para comprobar de primera mano... ...lo que estaba ocurriendo... ...todo está más preocupado... ...por lo que estaba pasando... ...y han sido los propios vecinos... ...los que han dado el aviso al 112. ¡Gracias! 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 ...